Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 donde vamos a comentar la última noticia con Zenosama en el aparato de última hora. Información filtrada desde Estados Unidos y Japón porque en el nuevo DLC 12, aparte de Piku Han, se va a unir otro luchador, otro personaje para el DLC número 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Os dije que os traería noticias y aquí las tengo. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para el bombazo que os voy a dar en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues dejad vuestro like, activad la campanita porque esto se viene. Estamos una vez más en Dragon Ball Xenoverse 2 de PlayStation 5. Chicos, me quedan muchísimas cosas por hacer y esto lo vais a poder ver pronto porque vamos a hacer directos de Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a hacer el de luego Oriseo, vamos a entrar en directo en el canal de YouTube para que me vean... ¿Qué gráficos? ¿Qué gráficos en PS5? Se notan como un poco cambiados, ¿no? Pero bueno, lo importante no es eso, gente. Lo importante es el nuevo DLC número 12 que se ha anunciado, que ya sabéis que va a entrar Piku Han y compañía y han anunciado un nuevo personaje y a que no sabéis cuál es. Es un personaje que dije que iba a salir hace aproximadamente un año, un año y medio y casualmente ese vídeo, YouTube, por algún casual, con 50.000 visitas, me lo levantó. Es que estoy muy nervioso, tío. Gente, se ha filtrado hoy Topo Daishinkan, Topo Daishinkan como personaje para Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar que a este DLC aún le queda mucho tiempo para salir y han anunciado otro personaje, Topo Daishinkan. ¿Qué os parece, Topo Daishinkan? ¿Qué os parece realmente este personaje? Yo creo que hacía falta... Eso sí, hay gente que nos está diciendo que, bueno, que al final con tanto personaje, si sacan Mission Universe 3, no van a ponerle a añadirle personajes. Yo creo que sí que pueden. Además, pueden añadirle muchísima historia y hacer un mapa mucho más grande del que tenemos ahora. Con Play 5, con Xbox Series X, se pueden hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y espero realmente que lo hagan. Sayans, quiero que en los comentarios me pongáis qué os parece esta noticia. Yo os voy a ir poniendo durante el vídeo capturas de la gente de la comunidad estadounidense que ha filtrado Topo Daishinkan como personaje para Dragon Ball Xenoverse 2. Y cuando tengamos las scans, cuando tengamos las capturas originales de la revista V-Jump, las subiremos al canal. Esto es una filtración que he puesto en Twitter, me podéis seguir, y que es una filtración que, bueno, está confirmada al 80%. ¿Por qué digo al 80%? Porque la gente que ha dicho la noticia, lo ha dicho muchísima gente, y lo ha dicho porque han visto filtraciones de la V-Jump. La V-Jump es una revista que sale cada X tiempo en Japón y que tiene noticias de todos los juegos de anime, como puede ser, por ejemplo, One Piece, como puede ser Naruto cuando sacan juegos de Naruto, como puede ser Dragon Ball, Dragon Ball Dokkan, Dragon Ball Legends, Dragon Ball Fighter, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Xenoverse. Y una de las filtraciones es que Topo Daishinkan se va a unir a este DLC. Yo creo que si ponen a Topo pondrán a lo mejor algún personaje más. Incluso pueden poner parches para PS5 con gráficos actualizados, con gráficos avanzados, con cositas nuevas. Jugadores en el modo héroe coliseo, o sea, fichas en el modo héroe coliseo, que quiero recordar que, bueno, que en el modo héroe coliseo tenemos que seguir jugando. Ya veis que tengo todo el mapa lleno de puntitos azules y tengo que completar la historia porque me queda un DLC en el Dragon Ball Xenoverse 2. Yo os voy a dejar, si queréis verme esta noche y comentar lo de Topo, lo podéis hacer a través de la página de Twitch que tengo, en la primera línea de descripción pondrá directos Twitch. Daniel es el último donador, así que DH, te mando un saludo. Y TorresT2 es el último suscriptor en el canal de Twitch. Ya somos 36 y somos 14.000 seguidores. Podéis seguirme sin ningún tipo de problema, lo tenéis en la descripción. Podéis preguntarme cualquier cosa. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Muchas gracias por verme, por seguirme. Y por apoyarme. Hasta la próxima. ¡Chao, chao!